Hola, se aquí va. La Exfanfarra Teatro instalada aproximadamente en temporada con su nueva producción Las Tardes de Manuela de nuestro dramaturgo José Manuel Rey. Empezamos el 12 de agosto hasta el 20 de agosto de jueves a sábado a las 8 de la noche. Las Tardes de Manuela es una síntesis de la vida amorosa y de campaña libertaria entre Manuela Sáenz, la amante del libertador o la libertadora del libertador y Simón Bolívar. José Manuel Freidel en esta obra hace una síntesis de los últimos días ya de Manuela cuando fue exiliada en Paita y en ese ya su enfermedad en sus últimos días recuerda a Bolívar y esa es como la estrategia dramatúrgica para recordar otra vez como en este momento estamos en la epopeya bicentenaria. Esa es nuestra obra.